¿Qué haríamos con este pequeño vídeo? Presentar la segunda edición de un libro que lanzamos justo al principio, casi del confinamiento y de las restricciones sociales que se impusieron con la pandemia allá en el 9 de abril de hace tanto tiempo, hoy se ve como tanto tiempo, no? En esta segunda edición nos ha gustado o hemos querido insistir sobre la severidad de la pandemia, tanto por la tasa de reproducción del virus como por el impacto psicológico y social que ha producido y va a producir. Por eso muchas cosas han cambiado tras la primera oleada, los primeros confinamientos, la prolongación de las dificultades para la relación social, para los contactos sociales y en parte también por las dificultades económicas, no solo sanitarias. Primero parecía que solo algunas personas se iban a hundir o desbordar emocionalmente y con motivos. Motivos había, los muertos, miles de muertos y centenares de miles de familiares afectados por los muertos, los enfermos ellos mismos, no? Luego hubo un siguiente momento que la emoción es dominar, que las emociones dominantes fueron la ira y la tristeza y ahí también otras personas entraban en el bucle y ahora sin embargo parece que está generalizándose un estado de incertidumbre apesadumbrada con inquietud, mal humor, ira otra vez, dificultades de concentración y organización en todos nosotros y también en los grupos sociales. Insistimos en que en toda epidemia tiene al menos tres aspectos, el aspecto biológico, el psicológico y el aspecto social. Hay que atender a los tres y aquí tienen un gran papel la atención primaria de salud y los servicios comunitarios, ciertamente, pero también tiene un gran papel nuestros políticos, los medios de comunicación y todos nosotros. En eso vamos a insistir en esta segunda edición y cuando hoy la presento, no? Todo ello tiene que ver con que hemos de pensar y repensar una serie de aspectos, a mi parecer, interesantes de reflexionar al menos, no? Por ejemplo, la política de las emociones y la comunicación, lo que yo he llamado la psicopolítica, en un sentido un poco diferente y más amplio que Bill Chunghan. En segundo lugar, la política de cómo mantener la salud mental de una población, es decir, la salud mental comunitaria, cuáles son los sistemas de contención para los desbordamientos emocionales de una población. En términos más concretos y creo que cada vez hemos de serlo más, es decir, cómo utilizamos las emociones y las condiciones, las emociones y los razonamientos en el discurso social y sobre todo en los medios de comunicación, en los equipos y en los grupos. Y qué sistemas utilizar para ayudar a encauzar los borbotones emocionales habituales de toda pandemia grave, como la actual, que además se da en un mundo especialmente interrelacionado e intercomunicado, como nunca había habido en la historia de la humanidad. Cómo hacer pues para ayudar con el sentimiento y la idea de que estamos mal y que tal vez podemos estar hasta peor, ciertamente. Cómo podemos hacer con esos sentimientos y esas ideas, engañarnos y autoengañarnos ocultando la verdad, ocultar sistemáticamente la verdad o proporcionar y buscar alternativas tanto a nivel de reflexiones y de ideas concretas como a nivel de emociones sociales. Todo esto tiene unas repercusiones prácticas evidentes. Por ejemplo, si se considera la importancia emocional de la comunicación, disponemos de medios para usar las emociones y la comunicación de otro modo mucho más potentes que en cualquier otro periodo de la historia. Por ejemplo, por qué no se ha puesto, no se ha extendido el wifi en los barrios más desfavorecidos para facilitar la escolaridad, el teletrabajo, la educación online, el contacto interfamiliar en familias que viven en habitaciones de 48, de 50 metros cuadrados o pisos de 48, 50 metros cuadrados, en habitaciones es mucho menos, sin las comodidades mínimas o en situaciones de precariedad y marginación. Por qué no se han lanzado, difundido, aplicado esas ideas? La brecha, la brecha social está ahí. Cómo es que nuestros centros de servicios sociales no poseen wifi y buenas comunicaciones en muchos lugares de este país y otros muchos. Cómo es que nuestros centros de salud, los centros de atención primaria, no se les ha dotado urgentemente de nuevas líneas telefónicas, de wifi accesible y de personal cuidadoso para atenderlas. A otro nivel, ¿qué está pasando con los jóvenes? Se le están etiquetando de los malos, son los malos de la película muchas veces. Es decir, se intenta que adopten conductas adultas y conductas éticas, pero infantilizándolos e intimidándolos como a toda la población. A nadie se le muestran los muertos en las UCI, los muertos en los hospitales, la desesperación de los sanitarios ante esas muertes, la soledad y tristeza de los familiares. Sin saber recoger las emociones de la población y de los jóvenes, no podremos aumentar su capacidad de solidaridad. Y si además del miedo y las recriminaciones se difundieran a nivel social otras emociones, como la emoción del cuidar y los cuidados y las emociones entre la pérdida, la separación y la muerte. ¿Cómo podríamos participar activamente en todas estas situaciones? O lo hacemos dominados por el victimismo y el rechazo de visiones globales de la realidad a favor de cervecitas, terracitas y el alcohol nocturno. El problema real es qué hemos de hacer y cómo ayudar a los trabajadores y empresarios de determinadas empresas como esas y como las de la cultura que están en una situación enormemente difícil. Y esto tiene que ver con los impuestos, el reparto de los impuestos, evidentemente no se puede dar donde no hay y no según negocios privados, corto plazistas y especulativos. Todo eso son oportunidades para pensar. Claro, es muy difícil pensar, por ejemplo, si solo se atiende a los telediarios y diarios hablados que casi han cogido una pauta única en este país y en otros muchos también. Primera parte de cifras, segundo de quejas, tercero de internacional y cuarta de deportes espectáculo. Cifras pero no vivencias, quejas de los diversos grupos que se quejan y con razón pero no cómo podrían y de dónde pueden salir las ayudas si no es de otro modelo social y otros impuestos sociales. Y a nivel internacional, cómo y qué países y qué grupos están colaborando o pueden colaborar en cosas a veces muy novedosas que está habiendo a nivel internacional. Y los deportes también tienen que ver con no solo el deporte espectáculo, el deporte personal, el cómo hacerlo, el cómo no hacerlo. Y además pensar y reflexionar sobre otras formas de divertirse, de organizar la energía, las energías alternativas, de relacionarse de cara al futuro. David Muro, un actor, ha hecho un hermoso vídeo sobre esta pandemia y partiendo de una idea de su abuelo que debió nacer en el 1900, como mi abuelo debió nacer en el 1900. Y si nosotros hubiéramos nacido en el 1900, ustedes y yo, eso significaría que habríamos padecido la primera guerra mundial del 14 al 19. Habríamos padecido la enorme crisis, mucho más brutal todavía que la anterior, la crisis del 29. Hubiéramos padecido la subida, el alzamiento del fascismo-nazismo entre el 31 y el 33. Habríamos padecido los españoles la guerra civil del 36 al 39. Seguida de la guerra mundial del 39 al 45. Habríamos padecido 40 y más años de supuesta paz franquista. Habríamos padecido y participado en las luchas por la democracia en este país. Eso sí que es una vida difícil la de nuestros abuelos, ¿no? La pandemia nos ha colocado a todos en una situación también difícil y desde luego inesperada. Pero ¿no hay nada más que hacer? ¿Es todo tan terrible? Es una reflexión que transita toda la segunda edición del libro que les presento. La salida de la crisis y de las que vendrán no está predeterminada, depende de nosotros. Pero no si nos dejamos dominar por el miedo, el victimismo y las quejas tan solo. Como suelo decir al menudo, otro mundo mejor es posible, pero hay que trabajárselo en comunidad.